¡Hola! Vamos a hacer un pan de jamón. Miranda y yo, ¿verdad, hija? Vamos a hacer un pan de jamón. Compramos la masa foliada de la que venden en el continente. ¿Ya? Claro. También compramos masa foliada. Quedan ricos. Con esta masa especialmente. Después hay que hacerla con la masa clásica, pero esta la compramos para hacer una pizza. Entonces, sigamos. Sigamos con los ingredientes, ¿verdad, Miranda? ¿Esto qué es? Queijo. El queijo fresco del continente. ¿Ya? Lo compramos en el continente. Queijo Santiago desde 1918. Nos costó uno y algo. Vale destacar que la masa también nos costó cero punto noventa y nueve. Agua. Esto es las aceitonas. Las aceitonas. Aceitonas. Del continente. También nos costó uno y veinte. La mágica. La sultana preta, que serían las pastas también del continente. Compramos el fiambre. ¿Ya? Fiambre pa. Fiambre pa. Compramos el bacon. Este lo compramos en el continente, pero vale resaltar que el que compramos nosotros en estos días en el Pingo 12, buenísimo, porque rinde más. Sí. Trae más lonjitas. No, no sé cositas cositas. Y de verdad nos quedó súper cool con este bacon, no sé con este. Pero como todos los bacon son sabrosos, entonces pues. Entonces vamos a hacer el pan de jamón con esta masa y el queso con queso crema. Ya no lo vamos a hacer como el original ni nada. Vamos a agregar el queso crema que queda divino. Así que nada, iniciamos. ¡Mamá! Tenemos las manos sucias y hay que lavárnoslas, ¿verdad Miranda? Me gusta la parte. Ok. Me gusta la parte. Hay cositas. La parte. Lavarnos las manos. La mamá se las lava junto con la niña. Wink, wink, wink. Las cositas. Ahora ves, sécátelas tú y yo me las lavo. Voy a quitar el anillo. Excelente. Tenemos el queso, las aceitunas aparte, las pasas, el jamón, el bacon y la masa. Entonces vamos a proceder a hacerlo, ¿verdad hija? Y una cuchara. ¿Verdad hija? ¿A mí? ¿Qué? Entonces, una al lado de la otra. ¿Ven? Con las manos limpias, ¿verdad? Ponemos las aceitunas. Una al lado de la otra. ¿Sí? Saca más. Saca más. Ok. Otra. Otra más. Otra. Así. Vamos a citarlo. Yo creo que sí estamos bien con aceitunas, ¿verdad? Saca uno para que la mamá se la coma. Saca uno para que. Entonces, vamos a proceder a envolver estas aceitunas, ¿verdad hija? Ya vamos a envolverla. Ayúdame. Sí. Ayúdame. Ok, ya. Hasta ahí. Envueltas así como están. ¿Verdad? Sí. Ahora, vamos a proceder a colocar el queso en esa crema. Una cucharita. Lo saca Miranda. Otra vez. No, saca otra. Otra vez, saca. Lo ponemos ahí y lo vamos poniendo, ¿verdad? En toda la orillita donde están las aceitunas. Más hija, más. Más. Así, mira, así. Entonces, lo ponemos ahí y luego con una cucharita. Eso sí. Con una cucharita. A ver, más. Saca más. Un poco más, un poco más. Con una cucharita lo colocamos. Lo primero que hicimos, lo hicimos, porque bueno, estamos en Portugal y estamos comprando los ingredientes en los supermercados más populares. Y los ingredientes que compramos en Pico 12 fueron buenísimos. Y en esta ocasión, compramos los ingredientes en el continente. ¡Mío! Vamos a ver qué tal. Ya vaya. Vamos a ver qué tal quedan estos ingredientes en el continente. La masa sí sabe que me quedan súper buenos. ¿Verdad? Capitamos. Ya que está el queso así, entonces vamos a proceder de nuevo a hacerle otra rosita, ¿verdad, hija? Ah, ahorita. No, no, no. Otra rosita. ¡Rosita! Y ficas, así. ¡Woo! Aquí. Después que le colocamos las aceitunas y el queso crema, le vamos a colocar el jamón. Nosotros, espera, hija, le estamos colocando a esta masa foliada, que es la más pequeña, la normal, de 230 gramos, del continente o del Pico 12, le colocamos cuatro lojas de jamón y un poquitico aquí en el medio y es más que suficiente. Luego le colocamos el bacon, igual, cuatro lojitas es suficiente para este tamaño de masa, ¿ya? Sí. Ahora vamos a proceder a colocarle las pasas, que no lleva muchas, hay que colocarle como de... ¡Mica! Usted le va a decir la cantidad exacta. Bueno, como 30 pasitas, colóquenle y ya no le coloquen mucho porque es suficiente con las pasas, las aceitunas. Entonces, así va quedando y como no tenemos papelón, vamos a colocarle azúcar para que agarre un... un saborcito más dulcito por dentro. Miranda le va a colocarle azúcar ahí. Ahí. Eso. ¿Viste? Miranda sabe. Ya, ya, ya. Ya bebé, ya bebé. Mira, le colocamos azúca. Así. Claro, muchas personas le colocan el papelón por dentro y por fuera, pero como no tenemos papelón, le vamos a colocar azúcar. Y va quedando así. Esto que queda sobrante aquí hay que dejarlo sí o sí para hacerle estas figuritas. En este caso le voy a colocar gruesas. Siempre la hacen como que con un dedo de diferencia, pero yo voy a ver cómo quedan con estos así, bien gruesecitos. Porque como la masa es pequeña, no se alcanza a hacer muchas figuras. Entonces hacemos este cortecito y vamos a proceder a envolverlo. Tenemos que envolverlo así. Miren. Así. Y lo enrollamos ahí hasta ahí. ¿Ya? Y luego estas tiritas las vamos a estirar un poquito. ¿Verdad? Para que pueda llegar hasta aquí. ¿Vieron? Para hacerle la figurita a las panas de amor. Entonces queda así. Cruzándole. Uno lo deja por aquí. Y ahí uno lo hace. Para que esté bien. El horno por 45 minutos a 180 grados. Más o menos. Y así queda. Ahora hay que esperar para cortarlo.